Te fuiste como el viento, agudo a contratiempo Corriendo en el intento, ya me di por muerto Y un paso en paso es igual a nada Te quiero, sí, pero te miento, sí puedo, sediento Y en este infierno, para qué esperar, despierto Si tú no estás y no vendrás Contándome un cuento, fui muriendo lento Callando lo que siento, reviento Y un paso en paso es igual a nada Te quiero, sí, pero te miento, sí puedo, sediento Y en este infierno, para qué esperar, despierto Si tú no estás y no vendrás Te quiero, sí, pero te miento, sí puedo, sediento Y en este infierno, para qué esperar, despierto Si tú no estás y no vendrás Altyazoo Altyazoo Gracias.